¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Bienvenidos a Aprenden Casa 3. Todas las niñas y niños del tercer grado de primaria están listas y listos para comenzar con nuestra clase de matemáticas. ¡Sí! El tema del día de hoy se llama Contemos Paquetes. Pero antes de comenzar, quiero que me acompañen a ver esto que es bien importante. ¡Vamos a Jolisto! ¡Te toca! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Qué importante es seguir con estas medidas! Muchas gracias, Ajo Listo. Ahora sí, ya estamos listos para comenzar con nuestra clase de matemáticas, que va a estar bien divertida porque siempre el maestro Lalo nos hace ver que son muy divertidos los números y hoy no va a ser la excepción. Vamos a darle la bienvenida. Hola, maestro Lalo. Hola, Pepe. ¿Cómo te encuentras? Muy contento. Ya quiero seguir divirtiéndome con usted. Yo también. Bien. Los saludo con el corazón. Los saludo también con el corazón. Espero se encuentren muy bien. Y Pepe, ¿has estado practicando las matemáticas? Sí, porque la clase pasada casi le gano, pero yo estoy seguro que en esta clase ahora sí le voy a ganar. Sí, porque traigo también muchos juegos muy divertidos porque la verdad es que estamos viendo que en todos los lugares podemos estar encontrando las matemáticas. Y por eso quiero mostrarle que en la mayoría de los juegos que podemos estar realizando en nuestra casa están incluidas las matemáticas. Y por eso, Pepe, te quiero invitar a un juego. Sí. Este juego consiste en repartir rápidamente cierta cantidad de canicas y obviamente el jugador que resulte perdedor o el más lento en acomodar las canicas va a tener que realizar un reto. Pero eso lo vamos a decidir al término de ese primer juego. ¿Qué te parece? ¡Perfecto! ¿Sí? ¡Muy bien! Muy bien. Mira, tenemos aquí dos vasos. Sí. Cada uno de estos vasos tiene 18 canicas. Muy bien. Muy bien. Y te voy a brindar tres vasos. Muy bien. Tres vasos. Estos son míos. Muy gracias. Yo dos, tres. Y yo también cuento con tres vasos. Muy bien. Ajá. Muy bien, Pepe. Ahora vamos a colocar nuestros vasos aquí. Tres. Listo. Muy bien. Tres. Y la tarea que tenemos que realizar es repartir equitativamente cada una de estas canicas en los tres vasos. Ajá. ¿Qué estrategia podemos seguir? La que nosotros queremos. Uno en uno, dos en dos, tres en tres, cuatro en cuatro, cinco en cinco. La que nosotros queramos. Pero va a ganar el jugador que termine primero de repartir equitativamente todas las canicas. Ese va a ser el jugador que va a ganar. Muy bien. Muy bien. ¿Te parece? Excelente. Pues, ¿qué tal si empezamos con usted y la maestra? Muy bien. A la cuenta de tres iniciamos. Pero yo no voy a contar. ¿Qué te parece si cuentan los niños en casa? ¡Perfecto! ¿Sí? ¿Listo? Cuéntenos ustedes. Escuchamos. Y van. Tres, dos, uno. ¡Arrancan! Ajá. A ver. Entonces, de uno en uno. No. De dos en dos. De dos. No. De cuatro en cuatro. Sí. De cuatro en cuatro. Uno, dos, tres. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, uno, tres, cuatro. Ya gané. Terminé de repartir. No, pero a ver. Ya tengo todas mis canicas repartidas en los vasos. No es cierto, porque ahí se ven menos. No se ven 18, maestro. Vamos a contarlas. A ver. Vamos a ver. Para verificar que la información esté correcta, cada uno de los vasos tiene que contener la misma cantidad de canicas. Por eso son equitativos. ¿Me vas a contar las canicas que hay en este vaso? Claro que sí. A ver. En este vaso hay una, dos, tres, cuatro, cinco y seis canicas. Muy bien. Ahora en el siguiente vaso. A ver. En este vaso hay una, dos, tres, cuatro, cinco y seis canicas. Muy bien. También hay seis. Y mi tercer vaso. Una, dos, tres, cuatro, cinco y ahí. Lo voy a poner acá. Seis canicas. Seis. En cada uno de los vasos tengo seis canicas, por lo que mis repartos fueron equitativos. Cada vaso contiene la misma cantidad. Entonces, Pepe. Ajá. Acabas de perder. Yo no lo iba a lograr porque puse de cuatro en cuatro y luego me sobraron muchas. Te sobraron bastantes. Sí. Muy bien. Pero vamos a continuar con la clase. Obviamente vas a realizar el reto que tengo preparado para ti. Ajá. Y lo volvemos a intentar. A ver si con lo que vamos trabajando durante la clase podemos encontrar algunos secretos o algunas habilidades, algunos trucos o recuerdas a lo mejor algunas estrategias para ganarme en la siguiente ronda. ¡Excelente! ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Vamos a recoger todas nuestras canicas. Y ya sabemos que lo hemos hecho equitativamente. Y el reto que tengo preparado para ti, Pepe, es hacer cinco flexiones. ¡Ah! ¡Muy bien! Oigan, pero no me pueden abandonar, ¿eh? No me pueden dejar solo. Tenemos que hacerlo todas y todos juntos. Muy bien. Muy bien, porque somos equipo. Vamos. ¿Cómo dicen allá en casa? ¿Listos? Muy bien. Hola. Una. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Ay, estas matemáticas están muy pesadas. ¿Sí? ¿Te hicieron? Sí. Yo me divertí muchísimo. Pues sí, porque me vio sufrir, pero ahora sí le vamos a ganar. ¿Están listos equipo? En la siguiente ronda puede ser que ustedes me ganen y yo tengo que cumplir cierto desafío. Para continuar jugando, para continuar jugando y practicando las reparticiones, ¿qué les parece si abren su libro de texto en la página 101? ¿Pueden estar viendo los retos que nos tienen preparado nuestro libro? ¡Sí! Muy bien, porque nuestro libro dice, lección 45, repartos agrupados, consigna. En parejas resuelvan los siguientes problemas. Problema número uno. A cada invitado de la fiesta hay que entregarle cinco fichas para participar en un sorteo. Si hay 60 fichas, ¿cuántos pueden participar? Si hay 60 fichas, ¿cuántos pueden participar? Mira, no venía preparado, pero aquí tengo una bolsita con 60 fichas. Ah, muy bien. ¿Qué te parece si simulamos que estamos repartiendo a personas invitadas a la fiesta y le damos cinco fichitas? Hacemos montones de cinco. Excelente. ¿Qué opinas? Va, perfecto. Vamos a realizarlo, entonces voy a poner la bolsa aquí y vamos tomando las 60 fichitas. Muy bien. Muy bien. Vamos a ir repartiendo de cinco en cinco para ver cuántas personas pueden participar. Aquí tengo cinco. Tres, cuatro, cinco. Tres, cuatro, cinco. Tenemos cinco. Aquí están. Cuatro. Cinco. Cinco. Tres, cuatro, cinco. Cuatro, cinco. Tres, cuatro, cinco. Tres. Cinco. Tres, diez, quince. Veinte, veinticinco. Treinta. Ay, treinta. Oye, treinta es la mitad, treinta es la mitad de sesenta. O sea que sí, aquí tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Son doce. Y cómo nos representaríamos esto en nuestro pizarrón, ¿nos ayudarías? En nuestro pizarrón, pues sería bien fácil. Tendríamos que poner primero un cinco, ¿cierto? Muy bien. Entonces vamos a tener un cinco, pero luego le sumamos otro cinco. Exacto, porque tendríamos un montón, luego agarramos otro montoncito que tiene cinco. Entonces ese fue el primer montón y luego le vamos a sumar el siguiente montón. Pero después tuvimos otro montón, ¿se acuerdan? Se lo vamos a poner y nos falta el montón que estaba al lado de ese montón que ya sumamos, que se esté así. Sí, luego estaba el otro montón que estaba un poquito más alejado y luego el último que estaba allá, pero uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Esos fueron mis montones. Muy bien. Faltan los montones del maestro Lalo. Muy bien, ¿qué te parece si tomamos otro color para representar los que tú realizaste y luego ponemos de otro color los que yo realicé? Y vamos a poner el cinco del primer montón y luego el maestro tenía otro montón y luego, ¿se acuerdan que tenía el otro montón que estaba al lado del montón que ya contamos? Y después dejó otro montón que estaba y luego está el montón que estaba hasta la orilla, pero en realidad era este el montón que estaba hasta la orilla. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien. Esto nos da un total, la suma de... ¡Sesenta! ¡Sesenta! Muy bien, pero Pepe, creo que pudimos haberlo hecho más y más y más pequeño. ¿En serio? Sí. Pero no, así está muy bien. ¿Verdad que sí, niños y niñas? ¡Sí! Sí, pudimos haberlo hecho mucho, mucho más. ¿Cómo lo podríamos realizar? Exacto, con la multiplicación. Multiplicación. Pues pondremos, exacto, cinco por... ¿Y cuántas veces se repite el cinco? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce veces. Doce veces, entonces sería cinco por doce. A ver, lo voy a poner... ¡Ay! ¿Qué pasó hoy con los plumones que se están escapando? Solo ustedes me están haciendo travesuras. Muy bien. Son... El número es el cinco y lo vamos a multiplicar por doce veces. Por doce. Muy bien. Eso nos va a dar igual a sesenta. Entonces nos corresponde colocar en nuestro libro cuántas personas son las que pueden estar participando en nuestra fiesta. Exacto. Doce niñas y niños. Muy bien, ya lo anotaron. Bien. Ahí está. Ya lo tienen. Doce niñas y niños. ¡Excelente! Vamos a pasar a nuestro segundo problema. Va. Muy bien. Perfecto. Muy bien, Pepe. Como hemos estado platicando en las matemáticas, es muy importante la limpieza. Por lo cual, te voy a invitar a que borremos la información en nuestro pizarrón para estar listos para nuestro siguiente problema. ¡Excelente! Y el siguiente problema nos dice... Número dos. Hay siete peces en cada pecera y en total son veintiocho peces. ¿Cuántas peceras hay? Muy bien, Pepe. Veintiocho peces. Y en cada pecera hay siete peces. Muy bien. ¿Cómo podemos hacer el reparto? Ah, podríamos hacerlo de uno en uno. De uno en uno. ¿Cierto? Esa es una manera. Podría ser. ¿Qué te parece si lo hacemos con nuestras peceras y los peces? ¡Ay! ¿Se puede? Claro, mira. No con tal como peceras y peces reales, pero aquí tengo una imagen que nos está representando una pecera. Y en esa pecera podemos observar cuántos peces. ¿Siete peces? Siete peces, justo como lo dice nuestro problema. Ahí está. Así que vamos a ir pegando nuestro pizarrón una por una. Muy bien. Y vamos a ir sumando los peces que vamos anotando en nuestro pizarrón. Vamos a iniciar. Muy bien, Pepe. Yo voy a pegar esta pecerita acá de este lado. Tenemos siete peces. Vamos siete. Agarramos otra pecera. Muy bien. Vamos a ponerla a un lado de nuestra pecera que tenemos. Y ya tendremos otro siete. Muy bien. Siete más siete. Siete más siete. A ver, siete, ocho, nueve, diez. Exacto. Doce, trece, catorce. Muy bien, catorce. Tenemos dos peceras. Cada pecera tiene siete pesos. Perfecto. Aún no llegamos a los veintiocho. O sea que falta otra pecera. Vamos a agarrar otra pecera. Muy bien. Otra pecera. Te la paso, Pepe. Siete. Y vamos a ver. Ya tenemos tres peceras. Siete más siete. Hemos hecho catorce. Siete más siete. Más otro siete. Entonces necesitamos siete. ¿Cuánto? Veintiuno. Aún no llegamos a los veintiocho que necesitamos. Así que, ¿qué les parece si vamos a agarrar otra pecera? Muy bien. Vamos por otra pecera. Tomo otra pecera y lo colocamos en el pizarro. Veintiuno. Veintidós. Veintitrés. Veinticuatro. Veinticinco. Veintiséis. Veintisiete. Y este es veintiocho. Muy bien. Veintiocho. Tenemos en total en nuestro pizarrón. ¿Cuántas peceras? ¿Cuántas? Exacto. Tenemos cuatro peceras. Esa es la respuesta a nuestro libro. En total, para tener los veintiocho peces, necesitamos cuatro peceras. ¿Estás de acuerdo? Cuatro peceras. Sí. Aquí están. Cuatro peceras. Nuestros veintiocho peces. Muy bien, Pepe. Ya resolvimos el segundo problema. ¿Y me ayudarías a comprobarlo con nuestra tabla? Claro que sí. Vamos a ver. Aquí hay cuatro peceras. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Y cada pecera tiene siete peces. Exacto. Entonces, vamos a ver. Aquí están los peces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete peces. Donde se junten... Aquí está el veintiocho. Veintiocho. Con eso comprobamos que justo tenemos lo que dice nuestro libro de desafíos. Y sí, exacto. Podés como una multiplicación. Cuatro por siete, veintiocho. Muy bien, Pepe. O siete por cuatro, veintiocho. También. Muy bien. ¿Te encuentras preparado para hacer un nuevo reto con nuestras cánicas? Ahora sí, tenemos todas las herramientas y las armas para salir victoriosos. Vamos a ver si en esta ocasión puedes salir victorioso. Y para eso necesitamos nueve vasos. Nueve vasos. Muy bien, Pepe. Me ayudarás a agarrar nueve vasos de aquí. Y yo voy a agarrar nueve vasos de acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Muy bien. Listo. Vamos a realizar lo mismo que estuvimos realizando. Vamos a colocarlo en nuestro tapete y vamos a acomodarlos. Y como siempre lo hemos mencionado, en matemáticas es muy importante la limpieza. Así que, igual que ustedes en casa, primero vamos a recoger un poco los juguetes con los que estuvimos trabajando. Está bien. Recogemos. Listo. Ya acabé. Muy bien. Vamos a acomodar nuestros nueve vasos. Uno. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Cuatro. Seis. Cinco. Siete. Ocho. Ocho. Listo. Nueve. Sí son muchos. Muy bien. Tenemos nuestros nueve vasos acomodados y vamos a repartir nuevamente nuestras canicas. Y tienen que quedar equitativamente la misma cantidad de canicas en cada uno de nuestros vasos. Te paso dos canicas. Y yo tengo aquí mis canicas. Muy bien. ¿Estás preparado? Sí. Muy bien. Vamos a comenzar. A la cuenta de tres. Ustedes nos dicen. Muy bien, equipo. No me dejen solo. No me abandonen. Muy bien. Tres. Muy bien. Dos. Uno. Comencemos. Muy bien. ¿Cuántos? ¿Qué? Multiplicación. Dos. Dos. A ver. Dos. Seguros. Uno. Uno. Dos. ¿Están seguros? Uno. A ver, pero siento que no nos van a sobrar. Uno. Uno. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Lo logramos! ¿Ya terminaste? ¡Lo logramos! ¡Lo logramos, equipo! ¡Muy bien! ¡Lo hicimos! Miren, aquí hay dos en cada vasito y quedó equitativamente repartida en las canicas. ¡Lo logramos! Vamos a corroborarlo. Pásame un vasito por vasito y vamos a ver si sí hay dos, porque se me hace muy raro que tan rápido me hayas ganado. No, pero sí. Aquí están dos. Muy bien. Dos. Y aquí hay otras dos. Muy bien. Otras dos. Ya van cuatro. Cuatro. Y aquí otras dos. Otras dos. Cinco, seis. Seis. Van seis. Y aquí otros dos. Otras dos. Siete. Ocho. Ocho. Otros dos. Ocho. Muy bien. Otras dos. Y más. Otros dos. Ay, sí. Otras dos. Once y doce. Ok. Vamos, doce. Otras dos. Trece. Catorce. Estos son quince y dieciséis. Muy bien. Otras dos. Y por último, diecisiete y dieciocho. No se vale. Ahora me tocó perder. Muy bien, equipo. Lo logramos. ¿Qué le ponemos de reto al maestro? No, pero ¿cuál reto? No hay retos. ¿Verdad que no? No, sí, el castigo. Mil abdominales. Sí, mil abdominales. No, son muchas. Está bien. No, mil abdominales. ¿Qué te parece si corro dos veces en el pizarrón? Sí. ¿Les parece bien? ¿Estaría padrísimo verlo correr en el pizarrón? Sí. Perfecto. Vamos a correr. Muy bien. Ok. Voy a pasar acá de este lado. Me cuentan. A las tres algo disparado. Tres, dos, uno. ¡Feliz! ¡Corre! Corre. Y aquí viene el maestro Lalo, que viene corriendo su primera vuelta. Una. Y apresurado. Sigue corriendo. Y llegó a la meta. Ya llegué. Muy bien, maestro. Muy bien. Pepe, felicidades. Entonces, te había dicho al inicio que me ibas a ganar en la segunda porque ya estuviste practicando bastante los repartos. Muy bien. Y también las niñas y los niños me ayudaron muchísimo. Y justo lo que ellos se prepararon es que había nueve vasos y tenían que llegar a 18. Entonces, yo creo que se apoyaron también de una tabla como esta y se dieron cuenta que si seguimos el camino, nueve por una. Nueve. Nueve por dos. ¡18! ¡18! Entonces, en cada vaso debe de haber dos canicas. Muy bien. ¡Excelente! Muy bien, equipo. Lo hicimos muy bien. Felicidades. Y ahora toca limpiar nuestro espacio de trabajo. Cierto. Vamos a limpiar. Aquí hay otra canita. Y por último. Muy bien. Vamos entonces nuevamente a nuestro libro de desafíos. Sí. En la página 101. Y vamos a continuar ahora, pero no con el problema tres. Vamos con el cuatro. A ver. El problema cuatro. Lo leo. Muy bien. Número cuatro. Ayúdanos, Pepe. Y debe acomodarlas en cajas. Si en cada una caben seis latas, ¿cuántas cajas necesita? Muy bien. Hay 72 cajas y seis latas. ¿Cuántas cajas serán? ¿Cuántas cajas necesitaremos? Podemos realizarlo con una multiplicación o ir restando de seis menos seis. Por ejemplo, aquí tenemos, esto precisamente son 72 vasos. ¿En serio, todos estos? Exacto, son 72 y podemos ir quitando de seis en seis. Ah, muy bien. Muy bien, ¿me ayudas rápido? Claro que sí. Tres, seis. 72 menos seis. 66. Sí. Menos seis. Llevamos 60. Ya llevamos dos montones. Menos seis. 54. Ajá. Menos seis. 48. 48. Ajá. Menos seis. 42. Sí. Menos seis. 36. 36. Ajá. Menos seis. 36 menos seis. 30. Muy bien. Y luego, 30 menos seis. 34. Menos seis, 24. Y 24 menos seis. Ajá. 18. 18. Y 18 menos seis. 12. 12. Y nos quedan dos montones de... 6. Estoy en todo, compañeros. Muy bien, hemos realizado seis, seis, seis. Ahí está. Muy bien, así. Muy bien. Entonces, nos corresponden seis vasos cada montón. ¿Y son cuántos montones? ¿Cuántos montones quedaron? Vamos a resolverlo en este instante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. ¡Doce! Doce montoncitos. Tenemos la respuesta para nuestro libro de desafíos. Son doce. Muy bien. Vamos a anotarlo. Vamos a ver. Vamos a poner la respuesta en nuestro libro. Y ahí está. Doce cajas son las que necesitan. Doce cajas. ¿Qué te pareció? Súper fácil. También podemos ir restando al número. Exacto. Podemos irle restando y así encontramos la respuesta. Exacto. Y ahora les dejo como reto el problema número tres para que sigan utilizando todas estas habilidades que desarrollamos el día de hoy. ¡Excelente! Pues yo ya me quiero ir a resolver este problema que dice la mamá de Juanita desea hacer un pastel. Para prepararlo necesita 45 galletitas de chocolate. Si cada paquete tiene cinco, ¿cuántos necesita? 45 galletitas y cinco. Yo ya tengo la respuesta. No, no, no. Es que se queda de reto. Yo sé que ustedes también ya la tienen en casa, así que anótenla en su libro. ¿Y qué te pareció la clase de hoy? ¡Ah, muy divertida! Estuvo bien padre porque aprendimos distintas maneras, sobre todo estrategias para llegar al resultado. Y ya saben, siempre jugando con los números y de manera divertida. Divertida, muy, muy divertido. Espero continúen jugando con las matemáticas y sigan descifrando dónde se están utilizando. Porque en eso que menos piensas que se utilizan, a lo mejor ya encuentras algo de matemáticas. Cierto, lo seguimos descubriendo. Muchísimas gracias, nuestro Lalo. Un gusto estar con ustedes. Gracias a ustedes también. Les quedó un reto ahí pendiente, pero está facilísimo. Yo sé que ya lo resolvieron mientras nosotros nos despedíamos. Aquí se nos acabó la clase. Pero si te es posible, consulta a otros libros y comenta el tema del día de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con la clase de matemáticas del tercer grado de primaria y el tema fue Contemos Paquetes. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. No te vayas porque continuamos con Aprendiendo a Amar a México. Pero antes necesitamos movernos porque ya ejercitamos la mente, pero ahora falta ejercitar algo. Las flexiones que me puse a hacer al principio. Vamos a hacer cinco grupos de cuatro. Muy bien. Sale. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien, el primer grupo. Ahora el segundo. Uno, dos. Ustedes también en casa. Cuatro. Los estoy viendo. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Vamos a parar derechos. Vamos a elevar los brazos, nos vamos a llevar las manos atrás de la nuca y vamos a hacer una extensión. Como si quiéramos alcanzar el cielo. Venga. Uno. Eso. Perfecto. Con fuerza. Que se vea. Bien, Jair. Muy bien, perfecto. Exacto, así es. Así es. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión y estendo. Con fuerza, con fuerza. Bien, Jair. Muy bien. Con fuerza. Uno más. Bien. Muy bien. Claro que sí. Bien. Descansamos, Jair. Bajamos los brazos. Respiramos. Respira profundo. Ah. Acá. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos. Vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo. Y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos. Flexionamos. Exacto. Muy bien, Jair. Así, exacto. Con fuerza. Que se vea bien. 90 grados. Perfectamente bien. Realizado. Una vez más. Bien. Flexionamos. A 90 grados. Bajamos. Flexión. Extensión. Flexión. Extensión. Muy bien, Jair. Exacto. Así. Perfecto. Otra más. Una vez más. Con fuerza. Que se vea. Otra más. Bien. Descansamos. Agitamos nuestros brazos. A descansar. Respiramos. Respiramos. Ahora, en esta ocasión vamos a trabajar un poco de hombros. Lo que vamos a hacer. Nos vamos a parar. Vamos a abrir el compás. De una forma que nos sintamos relajados. Y vamos a elevar los brazos lateralmente. Hasta exactamente a la altura de los hombros. Vamos a trabajar pantorrilla. Vamos a parar derechos. Juntos los pies. Y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas. Nada más vamos a elevar exacto nuestros talones. Bien hecho. Exactamente. Ese es. Muy bien. Derecho. Elevar nuestros talones. Sin flexión de rodillas. Sin flexionar. Cuida. No flexionar rodillas. Bien. Otra más. Perfecto. Ahí está bien. Muy bien. Elevamos los talones. Bien. Muy bien. Una más. Bien. Muy buena posición de los pies. Juntos. No flexiones rodillas. Bien. Una más. Otra. Ok, Irving. Nos vamos a parar. Abrimos nuestro compás. Y lo que vamos a hacer es meter las puntas hacia adentro. Y nos paramos derecho. Y hacemos la elevación de talones. Arriba. Eso. Utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio. Muy bien. Muy bien. Una vez más. Acuérdate de mantener las puntas hacia adentro. Elevación. Sin flexionar las rodillas. Es importante que no flexiones las rodillas. Las puntas hacia adentro. Nuevamente las ponemos en posición. Las puntas hacia adentro de los pies. Entonces, nuevamente. Bien. Exacto. Paramos. Descansamos. Respiramos. Acuérdate de tener siempre la posición de los pies, de las puntas hacia adentro. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413. 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. aprendeencasa.cep.gov.mx. Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Gracias.